Amanece, Amanece 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 Desiertas las calles, oscura es el alba, la noche ya es cosa de ayer. No es día, no es tarde, es segundo de un amanecer. Montañas con luces despiertan en sombras y bailan las olas del mar. Y el cielo dorado a mi islita quiere ya adornar. Que sagrado es el momento, ya está saliendo el sol. Que lindo y que lindo y que lindo, lindo es Puerto Rico. Que hermoso y que bello y por eso canto esta canción. Te adoro y te llevo en mis venas y en mi corazón. Amarece 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 Que lindo y que lindo y que lindo, lindo es Puerto Rico. Amarece 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 Qué lindo, qué lindo, qué lindo, lindo es Puerto Rico, qué hermoso, qué bello, por eso canta esta canción. Gracias por ver el video.